Música Luego de la primera mesa técnica que se cumplió entre el gobierno departamental y el DANE en Bogotá, la gobernadora Dilian Francisca Toro les pidió a los vallecaucanos abrirle la puerta a los censistas que llegarán a zonas que quedaron pendientes por contar. Pues ya se van a realizar unas encuestas en sitios donde hubo problemas, donde no pudieron entrar los censistas. Lo que queremos es que ahora que se van a realizar unas nuevas encuestas, pues la población sea asequible con ellos y pues se deje censar para poder lograr que no haya la disminución de recursos del Sistema General de Participaciones. La encuesta hace parte de las medidas para consolidar la población del Valle del Cauca ante la disminución que reportó la proyección inicial del Censo 2018. Estamos nosotros temiendo de que si disminuye el número de personas, pues por supuesto vamos a tener también disminución de recursos y más dificultades para lograr que haya más recursos para educación y para salud. Los distritos de Cali y Buenaventura son los que presentan mayor disminución de su población debido a que en algunas zonas no se realizó el censo por motivos de seguridad.